La calidad de vida A partir del año 2000 Con el trasplante y los nuevos fármacos Se ha visto que ha aumentado mucho el tiempo Y probablemente con los nuevos fármacos Todavía estamos hablando De una experiencia mucho mayor Pero es lo que os digo Podemos dar muchos tratamientos Pero si los pacientes no tienen buena calidad de vida Pues no estamos conseguiendo nada La calidad de vida viene dada por los síntomas Los síntomas que producen en el mieloma Los que ya ha dado la compañía anteriormente La anemia, enfermedad renal El famoso cangrejo que hemos comentado previamente Las lesiones óseas, neumonías, infecciones Estos síntomas pues pueden Complicaciones que hacen que el paciente Pues se encuentre mal Luego el tratamiento pues no es inocuo Produce otro tipo de complicaciones Que hacen que el paciente no se concentre Si los pacientes en el tratamiento No ven que están recibiendo beneficio Pues lo dejan Entonces no vamos a lograr Que tengan una buena calidad de vida Y no van a poder vivir todos los años Que nos gustaría a nosotros Y sobre todo pues a ellos Lo que sí que se ha visto Es que los pacientes que dejan el tratamiento Pues tienen una mayor mortalidad Entonces el objetivo es Que el tratamiento sea efectivo Y que sean capaces de cumplirlo Y que los pacientes estén contentos Y vean que hay beneficio Y podamos curar la enfermedad Entonces nuevamente un poco Con este tipo de complicaciones Leyendo un poco Sobre todo comunicaciones Sobre calidad de vida de pacientes Que se les pregunta Pues bueno Las complicaciones Vienen por las del miroba múltiple Que ya les hemos comentado Y por las que están relacionadas Con el tratamiento Estas complicaciones se solapan Muchas veces es debido al tratamiento Muchas veces es debido al tratamiento Muchas veces es debido al miroba múltiple Y que no las sabemos distribuir Entonces sobre todo La complicación O el mayor impedimento Que tienen los pacientes En su vida diaria Sobre todo es La astenia La astenia Se causa Estar cansado No tener ganas Puede ser por depresión Puede ser la sensación de ansiedad Aunque no son capaces De saber que les va a pasar De comunicarse con el médico Bueno El no saber Debilidad Causada por Los tratamientos El malestar Y es muy debilitante Causas Pues ya las he comentado Por el mieloma La anemia Dolores Atenciones hidroalíticas Que están en el calcio alto Por ejemplo Y el tratamiento Pues también produce anemia Los corticoides Pues producen estado de euforia Pero luego los pacientes Pues se deprimen Y luego los fármacos Pues producen también Un hipotiroidismo Muchas veces Que es la hormona de tiroides Baja Y todos los pacientes Están cansados ¿Tratamiento? Pues bueno Primero hay que diagnosticarlo Pues puede ser Porque necesita un poco de sangre Porque tenga tiroides bajo El sueño Está alterado Porque está ansioso Entonces habría que hacer Técnicas de relajación O a lo mejor dar fármacos Para que lo vea mejor Proyectos secundarios De la medicación Y a veces Pues puede ser Que la enfermedad Pues esté progresando Lo primero que habría que intentar Es tratamientos no farmacológicos Terapia ocupacional Que se olvide Intentar hacer una vida normal Ejercicio Cada vez se habla más De que el ejercicio mantenido Todos los días un poco Hablando lo que se pueda Pues casi que la calidad de vida Sea mejor Técnicas de manejo del estrés Y eso Ayuda lo más normal posible Y muchas veces Pues a lo mejor Hay que utilizar fármacos Que ayuden a aumentar El Eso Las ganas En el depresivo En el ansiolítico Otras complicaciones Que vemos Que es muy importante Son los dolores De los que ya ha hablado La doctora Mutio Probablemente relacionadas Con las lesiones óseas Esto ya lo ha comentado Elena Normalmente Los huesos Están formándose Y destruyéndose Con unas células Que se llaman osteoblastos Que forman hueso Y otras los osteoclastos Que destruyen hueso Entonces el hueso Está en equilibrio Lo normal es que haya Un equilibrio Entre la cantidad de hueso Que formamos Y la cantidad de hueso Que se destruye Con los diferentes cambios Pues si engordas Pues el hueso Tiene que ser más gordo Pero en las latas Pues más fino Entonces ¿Qué es lo que pasa En el mieloma? Estas células Plasmáticas Que son las que queremos Eliminar Estimulan a las células Destructoras de hueso E inhiben No hacen desaparecer A las células Formadoras de hueso Entonces Como predominan Las células Destructoras de hueso Pues se producen Fracturas Fracturas Pues bueno Como hemos visto Aquí se ve claramente Que este hueso Este paciente Pues sea roto Probablemente Sin hacer ningún esfuerzo Para coger un peso Está muy debilitado Y se le ha roto ahí El hueso Sobre todo Esto se traduce En dolor En dolor Hay que tratar Y que el tratamiento Para este dolor Bueno Lo primero que hay que hacer Es diagnosticar Ya lo hemos visto Técnicas de imagen Resonancia De las que ya hemos hablado Previamente Y luego el tratamiento ¿Cuál es el tratamiento? Lo primero Intentar acabar Con las células De mieloma Que son las que producen Esta situación Y quizás Fármacos anti mieloma Que hemos comentado Previamente Otras sustancias Como son los bifosfonatos Que hacen Que se estimulen Las células Formadoras de hueso Dar un poquito El calcio Para que el hueso Este más fuerte A veces hay que dar Radioterapia Para eliminar Esas masas Y luego Muchas veces Lo que hay que hacer Es cirugía Que es Operar Para que ese hueso Tenga consistencia Y recuperar La función del hueso ¿Vale? Otras de las complicaciones Que más preocupan Es la movilidad La movilidad Se altera Porque los pacientes Sienten que no Que no tienen fuerza Que sienten Que no sienten bien Los pies Entonces tienen Desequilibrios Entonces Esa movilidad Pues hace que La calidad de vida Siga bastante Mala Estas causas Sobre todo Del tratamiento Y lo que notan Es eso Ancelaciones en la sensibilidad A nivel de los pies Como estuviesen hormigas Como estuviesen pisando hielo Y En las manos Pues son incapaces De abrocharse los botones Pues la hipotensión Estreguimiento Bueno Es una causa Bastante invalidante Las causas En miroba múltiple Estas proteínas Los anticuerpos Que produce la célula En miroba múltiple Ataca a los nervios Entonces los pacientes Pues los nervios Se ven dañados Vale Y luego también Pues por la edad Con las inmovilidades Según nos vamos haciendo Más mayores Pues es más fácil Que los nervios Estén en peor estado Los pacientes diabéticos Los pacientes diabéticos Por sí Los depósitos de la glucosa Pues hace que los nervios Estén en peor estado Y eso hace que se debiliten Y que sea más fácil Sufrir neuropatías Peripélicas Que es como lo llamamos El tratamiento También es un efecto secundario Muy importante Y se ha visto Que hay fármacos Pues que producen Este efecto Pero lo importante Esto es que son Reversibles Reversibles Es que decir Que si bajamos la dosis O si lo quitamos Pues se puede recuperar Ese dolor Vale Esa sensación Sobre todo en esto Serían la tarilomira Y el Y el Y el ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno En la consulta Hay que preguntar Al paciente Si tiene alguno Estos síntomas El médico O el paciente Lo debe conocer Y comentárselo Al médico Para que lo tenga en cuenta Y a veces Pues lo que tenemos que hacer Es una Usamos unas tablas De valoración En la que se pregunta Si tiene eso Si tiene sensaciones En los dedos En los pies Si es capaz de Estarse de los botones Y se va a fin una escala Y cada vez se le va preguntando Y se va viendo Si va a más A menos Pues si se mantiene estable Entonces Si se mantiene Si va a más Pues entonces Hay que tomar medidas Las medidas pueden ser Desde reducir La dosis de los fármacos La tarilomira Disminue la dosis a la mitad O suspender O para crear el tratamiento Y el voltezomir Pues se pasa En el intravenoso A poner el subcutáneo Disminuir la dosis O cambiar el O ponerse una vez a la semana O suspender Y cambiar el tratamiento Pues valorar un poco Lo que tenga el paciente Pues bueno Se puede desde Suspender el tratamiento A reducir las dosis O a cambiar el esquema De tratamiento Estas son un poco Las escalas que se utilizan Para ver Cuál es Qué es lo que se debe hacer Dependiendo de Si la sintomatología A la más O menos Eso más o menos Vale Luego tratamientos No farmacológicos Pues bueno Vitaminas Esta sintomatología Y probablemente En el futuro Los nuevos fármacos Pues produzcan menos De este tipo De sintomatología Luego ya me meto Un poco Con las complicaciones Relacionadas con el Mieloma Que ya les hemos comentado Previamente Como son Afectación renal Esto se produce Porque Pues bueno Ya lo hemos dicho Las células plasmáticas Pues dentro De ese mismo anticuerpo En gran cantidad Y se acumulan Dentro de lo que es El riñón El riñón No limpia la sangre Entonces el riñón Deja de funcionar Porque es como Si se destruyese Vale Lo otro de los efectos Es que las células plasmáticas Lo que hacen Es que estimulan Estas células A los osteoplastos Que se comen el hueso Liberan el calcio El calcio va al riñón Y también no excluye Vale Entonces ¿A qué se debe? Pues bueno Lo tenemos que diagnosticar Viendo que el riñón No funciona Y lo que hace Es no limpiar Una proteína Que tenemos todos En la sangre Que es la creatinina Y vemos que aumenta Y eso porque el riñón No está funcionando Luego también Puede ser por otros fármacos Que usamos Los antiinflamatorios Pues usados durante Varias semanas Pues pueden producir Daños renales también Y algunos de los pacientes Desde el principio Tienen un daño renal Ya establecido Y pueden requerir Que les limpimos la sangre Como una máquina El tratamiento Pues bueno Se basa sobre todo En evitar esos fármacos Que dañan el riñón Y en hidratarse mucho En beber mucha agua Para hacer que el riñón funcione Si tiene calcio alto Como hemos dicho Que puede ser que opera el riñón Pues lo mismo Hidratar Y los bifosfonatos De los que ya hemos hablado Previamente Luego utilizar Claro Los fármacos Para el miroba Para intentar disminuir La cantidad de células plasmáticas Que disminuyan Las proteínas Que se daña el riñón Y ya los pacientes Que tienen un daño Ya instalado Pues pueden requerir Que durante el principio Sobre todo Que limpimos la sangre Rápidamente Y hagamos que el riñón Funcione De manera artificial Por medio De unas máquinas Que se llaman Hemodiálisis Pero bueno Esto no es lo más frecuente La anemia Ya la ha comentado También la doctora Mucha Previamente ¿Por qué se produce? Porque las células plasmáticas Ocupan En lugar No se tenían que formar Los glóbulos rojos Entonces no hay glóbulos rojos También se daña el riñón Que como han comentado Previamente Produce una hormona La EPO La de los ciclistas Que lo que hace Es que aumente Los glóbulos rojos Como en el riñón No funciona Pues no se produce Hidrocoietina Luego también El tratamiento Pues también produce daños A nivel de la médula ósea De la fábrica de la sangre Y lo que se produce También Pues es más anemia Entonces unido Al daño En el riñón Más el tratamiento Pues lo que vemos Es que Sigue produciendo anemia Pero el tratamiento Va a lograr Eliminar Estas células De la médula ósea Lo que va a hacer Además Es Dar el riñón Entonces van a aumentar La hormona La EPO Y vamos a limpiar La médula ósea Por lo tanto La anemia Con el tiempo Pues debería de ver Y si nos cuesta mucho Está tardando mucho Pues bueno Siempre se puede dar El hidrocoietina endógena Va a ser Transcripción de sangre Otras causas Infecciones Esto es lo normal Tenemos una gran cantidad Anticuerpos Que nos cubren Contra muchas enfermedades Si son tan iguales Todos los antipuerpos iguales Pues no nos cubren Contra todos los microorganismos Entonces es más fácil Sufrir una infección Luego la quimioterapia Que ponemos O tratamiento Que ponemos Pues aunque cada vez Es más dirigido Pues también daña La médula ósea Como hemos dicho Daña las células Defensoras Entonces los pacientes Tienen inmunosupresión Y tienen mayor riesgo De infecciones Tanto arterianas Como víricas Pero lo que solemos Hacer es A los pacientes Durante el tratamiento Pues dar los tratamientos Con antibióticos Profilácticos En fin Sobre todo Algunos días por semana Y luego la ciclovil Que es un antibiótico Para evitar que se produzcan Herpes Y luego vacunarse Pues bueno Se recomienda vacunarse Aunque es verdad Que las vacunas Tienen efectividad baja Porque cada vez No tiene muchas células Que son las que producen Las vacunas Y no son las células Si un paciente Sufre una infección Pues ya hay que tratarla Con los antibióticos De amplio aspecto E incluso alguna vez Hay que dar algún Fármaco Que lo que hace Es aumentar las defensas Y luego Aquí hay una miscelánea Sobre todo Producido por el tratamiento De complicaciones Como son las trombosis O la trombosis Es que la sangre Se coagula Es decir No deja circular La sangre Por las venas Esto se ha visto Que puede estar relacionado Con Algunos de los fármacos Si lo que se recomienda Es dar profilaxis Si la sangre Estén más líquidos Por medio de farinas Luego Esto es Una cosa También curiosa Que es que Los pacientes Que están sometidos A bifosonatos No deben ir al dentista O no se deben someter A la extracción dentaria Porque lo que se ha visto Es que se pueden producir Lesiones A nivel de vuestro De la barriga Y luego También podemos ver Complicaciones cardíacas Y pulmonares Producidas por estos Fármacos Que lo que hacen Es disminuir La funcionalidad Tanto del corazón Como del pulmón Y luego Lo que es el trasplante Como hemos visto Que es un infectivo Pero la realidad Es que los pacientes Durante ese mes Que están ingresados Pues tienen una serie De complicaciones Que lo pasan mal Que tienen infecciones Dolor Y la recuperación es lenta Vale Entonces la conclusión Como lo que he dicho Al principio Si logramos Controlar los síntomas Y que el tratamiento Sea lo más efectivo posible Y el paciente vea Que están teniendo Beneficio Pues lo cumplirá mejor Y podremos lograr Que la calidad de vida Sea mejor Entonces Saber que las complicaciones Muchas veces Están producidas Por el mismo Mieloma Y los tratamientos Que la fe Los efectos adversos Del tratamiento Vea que el paciente No está recibiendo Ningún beneficio Pues hace que La supervivencia Sea menor Porque no Cumple bien el tratamiento Debemos Reconocer Los Médicos Y el personal Sanitario Estas complicaciones Y ajustar El tratamiento Y luego Que yo creo Que lo que hay que intentar Es superar Y controlar Estas complicaciones Para que los pacientes Puedan tener la vida Lo más normal posible Gracias Y esto es todo Amén 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 Amén